Urbana Radio informa, jueves 20 de julio de 2023, titulares de la prensa mexicana. El Financiero. Fondo Monetario Internacional a México. Urgen reformas para impulsar la inversión. Reporte. Clave, atacar informalidad económica y las brechas de gobernabilidad. El Economista. Precio de granos, de nuevo con tendencia al alza por conflicto bélico en Ucrania. El trigo ha subido casi 17% en la última semana. Ayer, el trigo repuntó 8% por temores de escasez tras concluir el acuerdo para transportar grano en barcos por el Mar Negro. Otro factor que impulsa los precios al alza es el aumento de calor, que afecta la producción. Reforma. Desaparece la CFE cinco disputas legales. Demanda solo una empresa 400 millones de dólares en arbitraje internacional. Es la comisión agente demandado en 10 de los 15 juicios en trámite. La jornada. Minera Fuga vio la clausura y mueren dos trabajadores. La empresa carbonífera se ubica en Sabinas, Coahuila. El consorcio será denunciado ante la Fiscalía Federal, informa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Le advirtieron de riesgo para la vida de los obreros en inspección de 2022. El Universal. Diputados hacen tranzas con el gasto en Morelos. Legisladores de Encuentro Social, Morena, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Partido Humanista justifican uso de recursos con documentos falsos. Milenio. Tribunal ordena al INE fiscalizar propaganda de corcholatas y frente. Los partidos estarán obligados a reportar gastos espectaculares, bardas y otras formas de promoción. Niega detener giras de aspirantes opositores. Excelsior. México lidera la OCDE en alza salarial. Revierte baja en poder adquisitivo. Entre diciembre de 2020 y mayo de 2023, dicho ingreso se elevó 43.6% en nuestro país. En contraste con el aumento de 2.3% entre los demás miembros de la organización global. El tipo de cambio promedio del dólar estadounidense en México al cierre de hoy fue de 16 pesos con 43 centavos a la compra y de 17 pesos con 29 centavos a la venta. Informo para Urbana Radio, Guillermo Galvez.